Cada vez que se encuentran la Presidenta Cristina y usted, ¿es motivo de alegría para los pueblos de Uruguay y Argentina, Presidente? Sí, para acá es la primera vez que un Presidente Constitucional Argentino viene a salto. Y es muy importante, ¿se da cuenta? Seguro. Para la gente, para este pueblo, es... ¿Se afianzan cada vez más las relaciones, Presidente, en tres países? Sí, como debe ser.